¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Dios! Así se ve horrible. Vamos a ponerle esa como esto. No, creo que va bien. Bueno, ahí vamos, creo. No, aún no va bien. Bueno, igualmente, sean bienvenidos a un nuevo video de Castlevania. La sinfonía de la flauta. ¡Ay, está perfecto! ¡Oh, Dios! Me encanta esto. Y creo que voy a ir contra un jefe con poca vida. ¡Oh, cierto! Ahora soy coso. Bueno, no entiendo nada, pero sean bienvenidos. ¿Con cuál era? Ah, con este. Uno, corre, corre. Uno, corre, corre. No le saco un choto. Ahí estamos. Eh, bueno. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Eso dolió. Bueno, estoy en esto que... ¡Oh, Dios! ¿Y eso? Soma se llama. Me olvidé un montón de cosas. Hace mucho en los juegos de esto. Me ataca usando... No, sirena, agua... Veintiduos, ataca... ¡Oh! Este está bueno. Este está bueno. A ver. ¡Toma esto! Eso estuvo bueno. ¡Toma esto! ¡Oh, Dios! Me quitó vida. Meto... Ítem. Eh, mente, mapa, mente. Eh, PMI. Pero pará, yo... Tengo que... Que, que, que establecer mi vida. ¿Cómo hago eso? ¿No puedo? ¡Toma eso! ¡Oh, miren cómo salto! ¡Woo! ¡Toma eso! ¡Pero muérete! ¡Oh, me morí! De la manera más estúpida posible. Bueno, vamos a... Algún lugar. Vamos a dar la vuelta. ¡Oh, no! Esta cosita no la puedo matar. ¡Oh, veintitrés me saca! Pero... Pero... A ver. ¡Ajá! Hay que usar la cabeza, amigos. ¿Qué carajo? Hay un montón de cosas... Que no recuerdo. Señor, ¿me deja entrar? ¿Me deja entrar su boca, señor? ¡Déjale entrar! ¡Déjale entrar! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Pero moriste vos! ¡Vos no servís de nada! ¡Muérete! ¡Oh, oh! ¡Dios! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, estoy en piedra! Bueno, eh... Castlevania... Area of Sorrow. Vaya a saber lo que significa. Pero es uno de los juegos que empecé. Y no seguí después de mucho tiempo. ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, Sabrina! La bruja adolescente. ¡Muérete! ¡Un gato! Bueno. He de uno de los juegos que empecé y no terminé. ¡Joder! ¿Qué es esto? Espada látigo. Espada látigo. Espada látigo. Oh, quiero ver eso. Espada... Espada látigo. Oh. Espada extendible. No me digas... No me digas el arma que necesito. ¡El arma que siempre necesito! ¡Allí! ¡Allá! ¡Allá! Y nada más. Y solamente puedo hacer eso, ¿no? Bueno. Me olvido. Yo me olvido que en... Que en... Creo que... Sí. La segunda. Que veo que... Cuando voy a entrar así... Una entrada de un lugar... Era el... Era como un craño. Una cara enorme así. Del mismo... Del mismo estilo. Muérete. Pero muérete. De una vez. Te estoy quitando un montón de vida. Ahí está. Y probablemente... El hacha cause daño, ¿no? Me olvidé de cómo restaurar mi vida. Creo que tenía que ir a... ¡No! Verga. Concha. Discúlpenme. Estoy... Estoy muy... Muy... Muy oxidado. Oh, pero... Estoy muy oxidado debido a... A no jugar de tanto tiempo. No sé nada, ¿entienden? Bueno, está bien. Dale. Ahí está. Eh, bueno. Tengo que matar a este sujeto... Antes que me tire el coso. Yo no entiendo por qué tanto vida tienen. Bueno, está bien. Yo tengo 400. Le saco 28. En 5 golpes lo mato. Está bastante bien. Está... Moderadamente está bien. No, sí, sí, sí. Y a este... ¿De cuántos golpes? ¡Oh! Me tiró un gato. Parece la loca de los gatos de los Simpsons. Espada, tío. Ahí está. Eso me está olvidando. Pero no tengo ningún arma que pegue más, ¿no? No. Está bien, está bien. Entiendo, entiendo. Y acá no tengo nada que defienda más. Bufanda. ¡Ja! Yo... No, ahora mismo no tengo una bufanda, pero... Arete ordinario. Muy... Muy cómodo. Capa de tela ordinaria. Mirá vos. Muy cómodo. Pero será... Pero será... Habilidad. Guarda tumba. ¿Qué? Pausar. Pausa el juego. ¿Qué? Oh. 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 Bueno, está bien. No sé qué pasó. Fue como un guardado en el lugar. Pero bueno. Estuvo bueno. No, no, no. ¿Qué había para allá? Ah, no había nada. Sí, sí. No había nada. Cierto que tengo las alas. Las alas mágicas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ay, estaba muerta de una vez. Cinco veces. Muérete. Cinco veces. Tres. Ahí. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Pero ocho veces. O siete veces le tuve que dar. Porfa. Oh, Dios mío. Ah, te cagué. No, la bruja. Bruja aprendiz. Cuando me llega a agarrar una bruja de verdad. Me va a hacer pelota. Oh, esqueleto arquero. A ver. En alguna parte había un lugar para guardar, ¿no? A ver. ¿Cómo salgo? Ahí está. Oh, no. Estoy en cualquier lugar ahora. A ver. Debe haber por acá. Ahí está. ¿Cómo era? Arriba. Uh. Bien. Discúlpeme. Pero realmente estoy desorientadísimo. No sé qué hacer. No sé nada. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Oh, estoy maldito. Estoy maldito. La vida se me baja. Bien. No, se me bajó todo el MP. Sería el maná. O la energía. No me tires esa piedra, ¿ah? Bien. Bien. ¿Y dónde estoy ahora? Uy. Vuela. No tengo MP. Me olvidé. Una moneda. De 100 tiene que ser. Sí. Que. Yo sabía. Yo sabía que era de 100. ¿Cómo lo sabía? Joder. ¿Dónde estoy? Bien. Tendría que ir para allá ahora. Para el jefe. Oh, no. Un fliman. Un hombre pulga. No, peor. Un aracne. Un aracne que me va a hacer mierda. Es interesante, ¿no? Pero siempre en estos juegos así. O en estas criaturas donde hay parte mujer, mujer no sé cuánto. Algunas veces las mujeres siempre están en estas criaturas, nada más. Están con el torso así desnudo. Oh, Dios. ¿Qué me escupió? No sé qué hizo. Atrapa enemigo usando telaraña. Oh, eso está bueno. Estos fliman de mierda. Bringa alrededor. Oh, qué lindo. Voy a ser un fliman. A ver, quiero ser un fliman. Ahí está. A ver. ¿Cuál es la habilidad que gané? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué gané? Brinca alrededor del enemigo. O sea. Oh, lo corro con la mente. ¿Qué? Oh, Dios. Ah, ahí está. Mirá, qué interesante. No sirve nada porque no llego. O sea, por lo menos. Dios mío. Eh, a ver. Ya me metí. Lo ves, ya me metí en un lío. No sé qué estoy haciendo acá. Tengo que irme. Ya. Tengo que irme a pelear con ese jefe que me mató en el último video. Eh, es interesante eso de las almas. Porque. Porque uno puede. Ah, era claro, claro. Ahí entiendo. ¿Dónde está? Cualquiera. Acá está. Bien. A ver. ¿Cómo salgo? Ahí está. Oh, Dios. Muy bien. Sí, tira un fliman y no sirve nada. Pero ¿cuál era el que quería probar? Aracne. Acá. Acá. Que este está bueno. Creo que lo va a atrapar. No atrapa un sorete. Lo atrapa. ¿Soy el hombre araña? Soy. Pau. No, es una verga. Pero, che. Hoy estabas como loco. Hoy tenés ganas de. De hacer ruidos raros. Tenga. No hace nada. Tira una telaraña que no sirve de nada. Oh, subí de nivel. Qué interesante. Subí de nivel y no me subió todo en la vida. Qué raro, ¿no? Porque casi siempre, todas las veces, hace eso. Te sube la vida. Ahí abajo. Tenga. 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 No la atrapa. No la atrapa. No le saca nada. Le saca un golpe mío, creo. O menos. Oh, Dios. Oh, Dios. No se dio cuenta de que estoy acá. Oh, ¿lo maté? Bueno. Qué raro. Bueno, para los fanáticos de Castelvania. Castelvania. Aquí está. Concha. Ah. Toma. Poder. Vamos. Llévame al campo de la batalla. Rhinoceronte. No, no sé qué es eso. No es un rinoceronte. Ah. Ya recuerdo. Aumento mi... Claro. La barra verde es como los corazones de cualquier otro Castelvania. Para utilizar la habilidad. Bueno, empezamos. Pau. Piu. El escudo. El escudo. Sí. El escudo. El escudo. Siempre el escudo jodiendo. Joder. Oh, la mierda. Tenga. Tenga. Esta no es una espada. Es una cadena. Es que le dijeron espada... Espana... Espana. Espada, no sé. Larga o estirada. Porque, no sé. Porque se parece, ¿no? O tal vez sea una espada, pero cuando se desenfunda y se ataca, se desprende todo. Toma, toma. Dale, muérete. ¿Cuánta vida puede tener esto? Debe tener como mil de vida. Toma, mira. Oh. No le hago nada. Escudo. Siempre el escudo, pero... Tanto el escudo. ¿Cómo jode el escudo? En los ojos. En los ojos. No... Uh, 50 de vida. No se vale. Yo le saco 19. ¡Ay, lo maté! ¡Sí! No, no te caigas. ¿Qué gané? Gané algo. ¡Uh! ¡Un pelado! Oh, ¿qué haces? ¿Qué hace un nino? Un nino. Niño, como tú en un lugar como este. ¿Un niño? ¿Eres rudo, abuelo? Oh, mis disculpas. Mi nombre es Hammer. Martillo, parece. La armada me ordenó venir aquí. Hola, soy Soma. Soy Soma. Soma Cruz. Pensé que estaba inspeccionando un santuario, pero de pronto aparece un castillo. ¿No crees que signifique algo que hace para hacer un niño aquí? Así que solo avalé mi misión. ¿Qué quiere decir? Hay muchas personas que están en reuniones en el santuario. Pienso que serán buenos clientes. Que así, que habría una tienda. Ah, bien por ti. Hay armas por todo este castillo y no hay monstruo en el portón principal. Buen lugar para una tienda. Ven por ahí, te dará un buen precio. Nos vemos. ¡Wow! Ah, claro. Bueno, este Hammer es loquito que nos vende cosas. Claro, loco. No entendés nada. Salto doble en el aire. Al fin. Al fin. Tenía que conseguir esto. Tanto por conseguir esto. Esto, 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 esto. Oh, como joden. Ahora te quiero verlo. Me salto todo por todas partes. Voy a saltar. Bueno, ahora bien. Entonces, ¿qué logramos con esto? Concha, me rompí la espalda. ¿Qué logramos con esto? Conseguimos un loquito que nos vende cosas. Doble salto y nada. Pero, morite. Oh. Tenga. Doble salto. ¿Era acá? ¿Dónde tenía que ir? Oh, Dios. Se te ha hecho de piedra. No, me voy de acá. ¡Fo! Me bajaron todo el MP. Ahí está. Ah, bueno. Al menos estoy continuando con esta. Gameplay. Si se podría decir gameplay. Bien, me tengo que convertir en un gato. Para bajar y pasar por ahí. Porque el tipo no sabe tirarse cuerpo a tierra. Ensuciarse y pasar por debajo. ¡No! Me tengo que ir por otro lado. ¿Dónde era esa parte que no podía llegar? Ah, ya. Ofo. Tengo que ir hasta arriba y todo. Bien. Bueno, vamos. A ver. Toma. Oh, no. Me lo puso re bien. Toma eso. Pará. ¿Volvieron a aparecer? Ah, no, no. Yo me fui y me restablecí mi vida. Y claro. Bueno. ¿Qué hace el baño? Me gusta que a veces las cosas salgan bien. Pero no siempre salen bien. Sí. Ahí está. No siempre salen bien. Por ejemplo. Ahora me tengo que tomar todo el tiempo para volver hasta allá. Ir y volver otra vez. Y eso. Oh, qué tal. Mucho gusto. No, ¿dónde estoy yendo? No, me estoy metiendo en cualquier lugar. Era por arriba. Sí, por arriba. La cagué. Era por el otro lado. Este mapa del orto que son las puertitas de color celeste. Todo el mapa es de color azul. Y cada rectangulito y cuadradito representa un sector del lugar. No entiendo nada. Sería más fácil ponerme un nombre de lugar y decir, oh, aquí está la entrada principal. O aquí tienes que ir. No, no, porque Tulio eso lo hace más difícil y ello hace que el juego sea más emocionante. Una cosa es emocionante y otra cosa es que sea difícil. Cuando un juego es difícil es horrible, horrible. ¿Saben por qué? Porque es muy frustrante. Frustruante. Frustruante. De concha. A eso es lo que me quiero decir. Muérete tú. Puta araña. Joder, estos hombres coso los odio. Tenga, tenga, mira, te ataco con tu propio concha. Ahí estamos. ¡Oh, el hombre araña! ¡Pum! El hombre araña al rescate. El hombre de Castelbaña. Spider Castelbaña. Spider Castelbaña, man. Corremos esto con la mente o con el culo. No, no puedo. Qué lástima, ¿no? Con el culo no se puede. Yo creí que sí se podía. Ahí está. Salto y salto otra vez. Salto y salto otra vez. Salto. Y acá espero que... Ah, encontramos un amuleto. Skip. A ver. Arete de corazón. ¿Qué hace? Nada. Así que la bufanda me defiende. Mirá vos. Y el arete me da... Algo. Me da suerte. Pero me da uno de suerte. Si me da siete de suerte lo uso. Pero uno... Seguramente dice... Bueno, te da... Bueno, si tenías un por ciento de... Un por ciento de posibilidad de... Encontrar un arma muy buena. Bueno, ahora tenés... Un... Uno coma cero... Un por ciento de encontrar algo bueno. Oh, ¿qué es esto? Sable. Sable, sable, sable. ¿Dónde está el sable? Acá está. Opa. Está bueno el sable. A ver. ¿Cuánto saca? Seguramente una... ¡Oh! ¿Pero es que es un robot? ¿Qué movimiento más raro que tiene? Luego ya me parezco a Kratos saltando doble. Bueno, igualmente. ¡Oh, Dios! ¡Oh! Acá sí los viola todo. Tira cuchillos afilados. Parezco... ¡Oh, Dios! Me encajó en toda la cara. ¡Oh! ¡Wow! ¡Telaraña! ¡No! Lo hice de mierda. Pero pará con los cuchillitos, ¿eh? ¡Honchua! Había un lugar donde yo no podía subir. Acá seguramente hay algo. Bueno. Quita maldición. Muy lindo. Y lo puedo usar de una sola vez y me pueden maldecir un millón de veces. ¡Ay, ay, ay! Estos juegos... ¡Oh! Aparece un bicho. Pero había un lugar donde yo necesitaba saltar... Y no podía. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Pero por... Pero... Por favor. No, no, no vayas por ahí. Quería ver qué había del otro lado. Sí, hay una puerta del otro lado. ¡Ay! La música del Castlevania. ¡No! Cuatro brazos. Otra vez. Muérete. Me gusta esta arma. Es muy buena. Lo ve. Allá arriba no puedo llegar. Ah, sí, sí puedo, creo. Ahora con el salto doble puedo hacer de todo. A ver. Salta. 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 Y salta. ¡Ah! Un mazo. Pero no debe quitar más que mi sable. ¡Sí! Quita un montón. Debe ser re lento. Sí, es re lento. Vean cómo no me puedo mover cuando... O sea, es ataque y nada. Listo. Y tarda un rato en restablecerse, ¿no? Porque... Ahí no me puedo mover. Con el otro me voy a mover más rápido. Bueno, pero nos mata todo. Pero, che. Ahí está. Bueno, ahí estamos progresando. Que lo que quería hacer era progresar. Y vamos a ver los lugares en los cuales no... En los cuales... ¡Oh, Dios! Este tipo parece re groso. Oficial zombie. ¡Uh! Es re groso este tipo. ¡Ah! Ahí está. Ahí me gusta más. En el suelo lo puedo hacer. Aún así cayendo me tarda un montón. ¡Ah! Ahí sí puedo llegar. Yo creo que sí puedo llegar. No, no me suena verga estar. Tienen... Sí, en Castelbaño siempre hace eso. Espada larga con una aspa y empuñadora. Con una aspa y empuñadora. Bueno. Castelbaño siempre hizo eso. Siempre hizo de que... Hay armas que son muy fuertes. No. ¿Qué arma elegí? Era... Sable. Siempre hace algunas armas que son buenas, pero que tienen sus desventajas. Como, por ejemplo, la velocidad. Y acá no puedo subir, ¿no? Ah, sí, sí. Pero te gusta pegarme, ¿eh? Y a vos también. Bueno, va a ser esas boludeces. Por ejemplo, en el Castelbaño Symphony of the Nine. Symphony de la noche. Se exageraron un poquito. Porque... ¡Oh! Lo maté y apareció otra roca. Exageraron un poco porque... Hay un arma que seguramente lo habrán visto en la video guía que yo hice de Castelbaño Symphony of the Nine. Que es extremadamente... Digámoslo fuerte. Y ya con esa arma... Y si conseguís dos... Ya está. Ya directamente es... ¡Oh, Dios! Gente bailando me mata. Mantaba bailarín. Bueno, si uno consigue esa arma en el Castelbaña... Es lo único que necesita. Es lo único que necesita realmente. Muérete, tú. Une. ¿Qué carajo es un une? Y acá, no sé. Tal vez existe un arma igual de buena. ¿Qué qué? ¿No puedo ir más arriba? Ah, sí, sí puedo. Claro que puedo. ¿Y dónde estoy yendo? No sé. Pero vamos. Vamos para todos lados. A ver. ¿Qué carajo es esto? Parece un portal. ¿Dónde aparecí? Ah, ah, oh, increíble. ¡Oh, wow! ¡Oh, oh, oh, oh! El portal. Yo, ya me estaba liando. Oh, mire, y hasta recarga. Increíble. Increíble. Castelbaña. Como me gustan los Castelbaña. Hasta ahora, no hay ninguno que me haya decepcionado. Estoy pensando, estoy pensando. No, no hay ninguno que me haya decepcionado. También estoy jugando al Lament of Innocence. Que es para PlayStation 2 y no sé si para otra plataforma también. Que también está muy bueno. El único problema es que está en inglés y... No me cuesta bastante, pero logro entenderlo. ¿Una gallesta? No, un espada de fuego. Joder, la quiero. Ya. Seguramente vamos a necesitar la habilidad de hacernos un murciélago. Oh, no, cierto. Oh, miren estas cositas. Este... A ver... A comparación de otro juego, ¿este se podrá salir del castillo? Bueno, el Castelbaña Symphony of the Night. No se puede realmente. Oficialmente no se puede. Pero sí se... O sea, se puede forzando algunas cosas, pero... Oficialmente no. Cestus. Bueno. Ah, hay dos espadas. No, me estoy equivocando. Hay una sola. Y está en el medio del mapa. Sí, sí. Bueno, ahí está la espada. Después no sé cuándo podemos ir por ella. Necesitamos alguna habilidad para volar. Claro, no basta con hacer un doble salto. Necesitamos volar. Y a ver acá qué hay. Ah, jaja. Era esta famosa parte. Joder. Zombies. Estos zombies son horribles porque nacen de su propia mugre. De sus propios ácidos. Y acá está el señor vende armas. Y acá está la mina. Ok. Eh, ¿cómo? Globalmente. Ah. No pienso que es un chico decente. Pero mira todas esas armas que tiene allí. Él me dijo que abriría su propia tienda. Aquí está abriendo una tienda en este castillo. Eres raro. Sí, es un poco extraño. Pero si dice que es un buen chico. Yo te creo. ¿Y ahora qué tenés? Oh. Himachi la taura. Concha la lora. Pará. Dejá de hablarme. Últimamente he tenido dolor de cabeza. Tomate una valla aspirina. No necesito ninguna valla aspirina. Estaré bien. ¿Qué tenés? Eh, viniste. Escuchen la música. Está copado. Así que así es. Aquí es donde abriste tu tienda. Sí. 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 Así. Sí. Sí. Aquí es. Eh. Dicho. Esa linda jovencita allá tiene sus ojos clavados en ti. ¿Es tu amiga? Claro. ¡Guau! No tenía idea de que eras tan popular con las chicas. Eh. No es lo que crees. No seas tímido ahora. ¿Me oyes? Es bueno ser joven. Es bueno ser joven. Es una cosa buena. Bueno. Hablaba en los negocios. De hecho un vistazo a mí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira la cara! Venderé todas sus armas. ¡Oh! Sí. Ahí arriba la cara. Mapa. Claro. Mapa. No. No. Pará. ¿Cuántos mapas compré? ¿Para qué quiero 20.000 mapas en el mismo lugar? Poción. Oh. Pará. Ah. Claro. Vamos a poner 5. Mente. Antídoto. Toda estándar. Cuchillo para combate a mano. Espada. Estoy viendo las espadas. A ver si no hablo es por eso. Oh. Miren lo que es esto. Ropa robusta. Hecha especialmente para combatir. La defensa baja. Pero el ataque y la fuerza sube. Y esa está buena. Con esa de cobre y martillero. Pero yo la tengo. ¿Con cuál salgo concuadrada? Zed. Ah. Se puede vender. Interesante. Creo que en otros castellanos no se puede vender. Eso es muy bueno. Pero obviamente se vende a la mitad del precio. Como en todos los juegos. Si no sería una estafa. ¿Te vas ya? Sí. Gracias loco. Nos vemos. No. ¿Por qué toqué? Sigue tocando arriba. Bueno. Esto fue todo. Hasta ahora. Así que después continuaré. Oh. Dios. ¿Qué es eso? Talismán. Así que después continuaré. Con Castelbaña. Agarra. Agarra. Ah. Concha. Bueno. ¡TELABAÑA! ¡TELABAÑA! ¡Suscríbete al canal!